¿Qué te pasó, Belén? Nada, tuve un problemita en la calle. ¿Qué problemita? Bueno, pisé una cáscara de banana y me resbalé y me fui al suelo. Bueno, perdóname, no me estabas riendo de vos. Ya lo sé, linda. ¿Te duele mucho? No, es nada más un rajumio. Aparte cuando te veo a reír, todo se me pasa. Mi amor, ¿cómo te haces? Estoy bien. Fijo, me llamó y me preguntó lo que pasó. Sí, me caí en el suelo. Qué graciosita, divina. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Querés jugar en las cartas? No, señorita, usted tiene que ir a hacer la tarea. Ay, es cierto. Bueno, no importa, otro día. Te doy un bellito. Dale, un placercito. Dale. ¡Ufa! Por favor, te pido, contame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Mirá, no sé, Martín. Yo iba caminando por la casa y de repente me agarraron. Pero, eh... ¿Reconociste a alguien? No, no sé. Yo solo sé que eran dos tipos. ¿Y no te pareció que alguno hubiera conocido? No, no, no lo vi. Yo no sé lo que estaban buscando. Bueno, está claro. Está claro, estaban buscando asustarte. Bueno, si era eso, te juro que lo consiguieron. Yo sé perfectamente quién está detrás de todo esto. Mi padre. ¿Qué estás diciendo? Estoy seguro, estoy seguro que fue... No, Martín, tu papá sería incapaz. Mi padre es capaz de esto y de mucho más, Belén. ¿No te das cuenta? ¿No te acuerdas cuando vino a tu casa a amenazarte? Bueno, pero los dos estábamos nerviosos. Yo creo que él habló por hablar. No, 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 él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero te juro que esto se terminó. ¿A dónde vas? Voy a quitarle a mi padre y le voy a enseñar cómo son las cosas. No, Martín, no. Para, ¿qué vas a hacer? Voy a romper la cara. No, Martín, no. Ahora te pido, Belén, dejáme pasar. ¡No! Si vos vas y les pegás, te vas a convertir en lo mismo que él. ¿Por qué están gritando? Porque es un juego. ¿Qué juego tan raro? Sol, voy a hacer tu tarea. Dale. Vamos. Martín, te pido, por favor, que nos tranquilicemos. No me pongas peor de lo que estoy. Está bien, está bien. Ok, ok, ok. Explícame qué querés que haga. A ver, ¿qué hacemos? No, por favor, lo único que quiero es que nos olvidemos de esto cuanto antes. ¿Pero cómo nos vamos a olvidar? Por favor, no te des cuenta que si yo no lo paro a mi padre ahora, esto se puede volver a repetir. Sinceramente no creo que haya sido tu padre. No fue este el tipo de amenaza que él me hizo. A ver, ¿entonces quién fue? No sé, alguien del sindicato. Yo últimamente no estuve diciendo ninguna orden. No, 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 no. No puedo haber sido gente del sindicato. Vos no conocés a mi padre. A Belén es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, pero no contra mí. Él quiere acercarse a vos. Y esto lo alejaría mucho más. Sí, eso... Eso puede ser. Por ahora no tenemos que hacer nada. Mira, a mí me encanta que me defiendas. Me siento muy protegida. Pero... Mi amor, mi amor, mi amor. Mira lo que te hicieron. Yo quiero que entiendas que tengo que averiguar quién fue. No me puedo quedar tranquila. Pero por favor, prométeme que no vas a ser nada violento. Por favor. Está bien. Está bien, te lo prometo. De todos modos te digo a mi padre y igual lo voy a ir a ver. No, no, no. Basta, Tano. Cortala. Ya te dije que no. No, no. De ninguna manera. A mí no me agarran más. Pero, Clarita, por favor, pensá. Tenés que dormir en el departamento. Nada más. No. Y se terminó. Escuchame una cosa, Clarita. Vos lo ayudaste a Pochi de un principio, no. No, no, lo puede dejar solo ahora. ¿Por qué vas a terminar tu obra de bien? Vamos, Clarita. No, no, pará. Se la estás complicando. Clarita, escuchá una cosa. Es por poquitos días nada más. Cuando lo vijas se vuelve a su pueblo, ya está. Se terminó todo. Claro. Dale, Belén, ayúdanos. Viejos a portar algo. Dale. Bueno, es que la verdad que ustedes no son de confiar. Ah. Bueno, bueno, pero si es por pocos días... Ah, bueno, está bien. Yo voy si vos venís conmigo. No, yo no puedo. Tengo que llevar a sol al colegio. Perdón. ¿Ustedes pretenden que yo me quede sola con Pochi? Bueno, bueno. Sí, sí. Jamás. Escuchame, ¿cuál es tu problema? ¿Quedarte sola con Pochi? Nos quedamos nosotros dos y ya está, lo controlamos. ¿No sabés? Pero, ¿qué decís? Y sí, vos mañana tenés franco. ¿Te podés quedar? Bueno, está bien. ¿Qué? Bueno, está bien. Si vas vos, voy. Pero solamente por esta noche.